El sonido de guitarras acústicas y eléctricas, sintetizadores, distintos instrumentos de percusión, pianos sutiles y acordeones, envolvieron a la ciudad de Durango en uno de los conciertos más esperados por el público duranguense. Fue el espectáculo que ofreció Julieta Venegas a los cientos de espectadores que se dieron cita en la Plaza Cuarto Centenario de la ciudad de Durango. La cantante de Tijuana presentó en el marco del Festival Revueltas 2011 su nuevo material discográfico al que ella define como un disco casero y en el que experimenta una nueva forma de hacer y promocionar el material. Además, Venegas interpretó algunos de los grandes éxitos que la hicieron ganadora de cinco premios Grammys a lo largo de su carrera, con los cuales el público de Durango se entusiasmó y vibró. Gracias. 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 Gracias.